Esta canción para todos los pituquitos Carita polarizado, zapatillas nai, pelo pintado La billetera gruesa Te crees el bacano Pero para pagarme la cuenta lo que me debes Ahí si no tiene plata Estás enfermo, estás vicio Así están los amigos, amigos, aquí un día yo y más cuán Te lo diste que tu cara, te lo diste que tu cara pelada Los de mí, los de la alcance La que compra más bacán Llegó el cervecero buscando un nuevo amor Brinca siempre con todos por la vida y salud Es un tipo, es alegre El alma de la fiesta Si se trata de gozar Es bien cariñoso Cariño es lo que sobra Amor es lo que hay Que comer cariñoso Para todas hay Para las corditas Para las platitas Para las tortitas Para las tortitas Para las chaparritas Para las tortitas Si tú sabes que tu mujer te votó Arranca, te lo diste que tu cara, te lo diste que tu cara pelada Como, tú sabes que tu madre Para las tortitas Para las tortitas Para las oftentimes Páilas chafanitas, palas chafanitas Baila, 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 baila y Páilas chafanitas, palas casadas Palas divorciadas, palas chafanitas Y ahora vengo yo con amor y sentimiento Franklin Sánchez, yo me pongo detrás Y tú te puedes adelante Y todos nos ponemos a vacilar Ay, qué rico, ay, qué sabroso Ay, qué rico, ay, qué sabroso Me pones con goloso, me pones con goloso Me pones con goloso, todo goloso ¡Achúrate, achúrate, achúrate! Dale duro, dale duro, va, 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 va Te gusta bailar, te gusta gozar Pégate un poquito más Ya llegó el cervecero, el alma de la fiesta Para brindar con ustedes hasta el amanecer Oye, flaquita bonita, no seas sonidosa Te baila con los terribles hasta el amanecer Es el pasito de esa pista saltando, saltando Es el pasito de esa pista saltando, saltando, saltando Así, 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 así Todo el amor Y ya no vestí una mujer ¿Qué puedo hacer? Si me ignoras Cada vez que te digo no más se siente el amor Me dice que te dé la riñón Llegó el cervecero, buscando un nuevo amor Venga siempre con todos, por la vida y salud Es un tipazo alegre, el alma de la amistad Si se trata de gozar, es bien cariñoso Cariño es lo que sombra, amor es lo que hay Quiero ver cariñoso, para todas hay Para las corditas, para las platitas Para las atontas, para las chaparritas Tampoco, 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 eh Para las altitas, para las casadas Para las divorciadas, para las triunitas Es que no han tenido educación Tampoco hay panza y adolescencia